¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a su canal Hidroponía Sin Fronteras. Este video prácticamente es sólo para darles lo que son los avances, el seguimiento de nuestro proceso de germinación. Este es el video 2 de lo que es nuestro sistema hidropónico, cómo germinar semillas de lechuga para nuestro sistema hidropónico. Y hoy quería mostrarles prácticamente que ya tenemos avances, ya tenemos resultados, y mostrarles cuánto han crecido, cuánto han desarrollado estos plantines después de haberlos sembrado. Estamos a tres días de haberlo hecho, vean qué bonitos están desarrollando nuestras plantitas. Y ya tenemos por aquí un porcentaje alto de lo que es germinación. Noten ustedes que todas nuestras plantitas salieron, podrán notar que está vacía, pero la plantita, si ustedes alcanzan a ver, ahí está el tallito, viene solamente un poco más despacio, y aquí se fijan, ya viene la hojita también. Entonces, tenemos una tasa de germinación del 100% sumamente buena. De verdad que el proceso que les mostramos en el video 1 el día 10 de junio del 2024 está funcionando muy bien. Bien, tenemos resultados y también, así como les compartí cómo germinar las plantas, cómo germinar esas semillas de lechuga para sistema hidropónico, también quiero mostrarles los resultados, los avances, y es por eso que les traigo este video y que de esta manera ustedes puedan ver que pueden hacerlo sumamente fácil, ¿sí? Y sencillo. Vean ustedes aquí que también hemos conservado esa pequeña lámina de agua que les comentaba. Es importante que no le pongan agua de más para evitar, ¿sí?, que los plantines sufran por pudrición o algo. Vean cómo apenas alcanza a tocar la esponja. Eso es lo único que necesita. No necesita estar desbordándose de agua, no necesita estar hasta arriba. Con eso la esponja hace su trabajo de absorber lo que necesite para saturarse de agua y de esta manera poder, ¿sí?, seguir con su proceso de desarrollo y que se comporte bien el plantín hasta que cambiemos el agua por lo que es la solución nutritiva. Pero es sumamente satisfactorio poderles mostrar estos bonitos resultados y que ustedes también puedan intentarlo hacer en sus casas, puedan intentarlo hacer para su huerto personal. Vean qué bonito. Aquí tenemos otro despegado. No sé si recuerdan que en el video pasado los despegamos para mostrárselos de esta manera, ¿sí? Vean qué bonitos van, ¿sí? Ahorita por el momento por acá todavía no hay presencia de lo que es el sistema radicular ya que están muy chiquitas, pero ¿cuántos se desarrollen más? Van a ver ustedes que vamos a empezar a notar la presencia de lo que son las raíces abajo ya que crecen y van rompiendo nuestro foamy, dándole lugar a las raíces y mostrando su sistema radicular y ya ellas solitas van a empezar a tomar el agua sin ayuda de la esponja, ¿de acuerdo? Vean qué bonitos resultados. Nuestra placa de foamy está completa como se las estaba mostrando. Solamente nos faltan esas dos que despegamos, pero muy bien. Un éxito el proceso de germinación hasta ahorita, ¿sí? Ya no es proceso de germinación. Ahora ya es cuidar el detalle de lo que es el desarrollo del plantín. El siguiente punto es que llegue a la tercera hoja, cambiar el agua por solución nutritiva y empezar a desarrollarla, a fortalecerla para su trasplante a lo que es el sistema hidropónico, así como están nuestros apios, ¿de acuerdo? Ya que tenemos estos tres tubos listos y aquellos dos de allá para cuando esto suceda, ¿de acuerdo? Para cuando tengamos que trasplantar nuestros plantines de lechuga. Van a pasar alrededor de dos a tres semanas en la charola, ya sea por ese tiempo, o sea, que alcancen la cuarta a quinta hoja real y entonces, aunque no tengan esas tres semanas, las vamos a pasar a nuestro sistema hidropónico para que ahí terminen su desarrollo, ¿sí? Y una vez que vayamos haciendo eso, bueno, de todos les vamos a hacer video, de todos les vamos a dar resultados, de todos les vamos a dar avances para que ustedes vayan viendo todo el proceso completo de nuestras lechugas. Sin mencionar que también les vamos a realizar una lista de reproducción y en ella vamos a colocar todos los videos para que si te perdiste de uno, bueno, vayas ahí y ahí encuentres desde el uno hasta donde lleguemos con toda esta saga de lechuga orejona de variedad máximos. ¿De acuerdo, mis amigos? Bueno, pues eso es todo por el momento. Solo quería mostrarles lo que son los resultados de nuestro proceso de germinación a tres días de haberlo hecho. Tenemos buenos resultados, una tasa de germinación bastante buena, ¿sí? Así es que los veo en el siguiente video. No olviden recomendar el canal. Suscríbanse si no lo han hecho para que no se pierdan de los videos y todos, por favor, denle like, nos ayuda mucho, no les cuesta nada y para nosotros es de gran valor ya que seguimos trabajando y trayéndole estos bonitos resultados y no se pierdan cómo estos plantines se van a seguir desarrollando y los vamos a llevar a plantines y lechugas de cosecha. ¿De acuerdo? Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video. Recuerden que vamos a estarlos subiendo cada tres o cuatro días para que ustedes vayan viendo cómo se van desarrollando los plantines y así ustedes no se pierdan ningún detalle. Gracias, les saluda su amigo Jesús López, les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto, hasta aquí nuestros avances del proceso de germinación de lechuga orejona de variedad máximos. Hasta pronto, los saluda su amigo de Hidroponía Sin Fronteras.